Muy buenos días, bienvenidos al día de hoy. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes cómo hacer un almohadón con tablas, pero en forma sencilla. Me encanta este tipo de día. Vamos a comenzar aquí. En la mesa estamos viendo las piezas que van a constituir este almohadón. Les dejo las medidas que en este caso, debajo tiene una almohada. Está realizado en lino, que es una tela muy linda para decorar nuestro hogar y tenemos el frente del almohadón, las dos partes traseras del almohadón y estas tiras que van a ser para los volados, que yo creo que es lo fundamental del día de hoy. Vamos entonces a ir viendo cómo unir estas tiras. Por empezar enfrentamos los derechos, aunque el lino por supuesto es igual de ambos lados y vamos a coser a pie de máquina, es decir a un centímetro. Pero después recortamos, recortamos bastante cerca. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una costura francesa, podríamos decirlo así, lo planchamos bien con nuestra uña, volvemos a doblar y cosemos nuevamente a pie de máquina, es decir a un centímetro. De esta manera vamos a obtener una costura prolija, tanto en su parte posterior, que nos queda de esta manera, si queremos podemos volverlo a coser, y su parte del frente también. Y así vamos a hacer las uniones que necesitemos, pero el extremo, uno de los extremos largos, le vamos a realizar un doble doblez. Por supuesto que podemos silvanarlo, pero es tan largo que sí se animan, lo van haciendo a medida que cosen. Y nos queda una costura recta de esta manera. Vamos a tomar la pieza frontal de nuestro almohadón y les recomiendo redondear las esquinas, va a quedar mucho mejor. Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer con la parte posterior? Un doble doblez. Doblamos un centímetro y luego dos centímetros y medio y vamos a coser. ¿Qué es lo que obtenemos así? Esto lo vamos a hacer para un cruce, es un modelo sencillo, simplemente sin cierre vamos a lograr un almohadón en forma más veloz. Aquí tenemos entonces las tiras, las uniones, las costuras rectas de uno de los lados con el doble doblez. Y yo creo que nos estamos acercando. Primero nos aseguramos que tengamos bastante cantidad de esta tira y luego, por supuesto, ya vamos a lo más lindo del video, cómo hacer las tablas en forma sencilla. En el caso de hoy vamos a utilizar un elemento que lo tenemos para otra cosa. Esto es una tijera, un cortahilacha que se le llama, pero me encantó la medida para poder hacer estas tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Introducirlo, giramos, giramos formando la tabla, lo sujetamos y avanzamos con la máquina hasta que la aguja sujete esta tabla. Luego voy a volver a agarrar nuestra tijera cortahilacha y realizamos otra tabla donde querramos, cerquita, más lejos, lo podemos ir moviendo. Y de esta manera, en forma tranquila, vamos a ir realizando tantas tablas como sea necesario. Por supuesto, mientras más separado, menos tela necesitamos y viceversa. Nos va quedando así, de esta manera. Miren qué lindo que queda la parte de la curva. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo esconder estas uniones. Seamos previsores que nos quede adentro, es decir, doblamos para que la costura quede adentro. ¿A qué me refiero con esto? Ahí la tenemos, abrimos, quedó oculta, está ahí metida, que no se vea, para tener, por supuesto, muchísima más prolijidad. Una vez entonces que ya tenemos todo tableado, vamos a ver cómo cerrarlo, cómo calcular para que me dé todo el recorrido de los contornos perfectos. Pero esto es difícil, entonces les voy a recomendar esto. Corte en tira de más. Y luego, por ejemplo, como tenemos aquí, me sobra un poco de este lado, un poco de este lado que yo ya lo calculé, porque lo vamos a calcular de esta manera. Doblaría, doblaría también un poquito acá, un poquito acá, lo uno y me da para doblar. Listo. Ahora sí, lo cierro como habíamos visto y realizamos la costura como antes. Por supuesto, siempre previsores que los extremos no le hacemos el doble doblez, porque ahora sí es el momento de hacérselo. Calculamos un poco para poder trabajar de esta manera. ¡Genial! Una vez que tenemos todo esto, vamos a llevar hacia adentro todas estas tablas, lo vamos a ir sujetando, porque llegó el momento de envolverlo. Estamos llegando al final, ¿eh? Vamos a enfrentar los derechos y vamos a coser. Recuerden que esto tiene un cruce, ¿sí? Un cruce. Es decir, lo vamos a ir sujetando con alfileres. Una de las cosas más importantes cuando tenemos curva y en el otro no, es que coincidan los laterales. ¿A qué me refiero? Voy a acomodar un poquitito, pero me voy a ir a este lado para poder mostrarles bien. Como aquí tenemos curva y aquí no, apoyo un lateral, apoyo el otro y me aseguro que el vértice dé. Los cruces después lo podemos ir haciendo. Lo principal son los cuatro vértices bien acomodados para de esta manera después ir a la máquina de coser y unirlo. Pero debemos realizar el cruce, siempre el más pequeño primero, para que del lado del frente quede un poquito más equilibrado. Ya lo tenemos todo sujeto con alfileres. Y vamos a coser, pero no vamos a coser por a cualquier lado. Vamos a coser por la costura que ya teníamos marcada en nuestros volados, en nuestros tablones. Una vez entonces que lo tenemos, hemos llegado al final. Pero al final, la verdad que es mucho más lindo si lo podemos ver. Vamos a ir dando vuelta nuestro almohadón. Fíjense que no tiene demasiado volado, no tiene mucha tabla, sino queda como demasiado rococó. En este caso es un poquito más moderno, un poco más de tendencia, que a veces, como se le llama, menos es más. Tenemos terminado nuestro almohadón. Qué fascinante. Aquí lo podemos ver ya en forma decorativa. En este caso está sobre una cama con muy bonita combinación, por supuesto, de colores, todos los que son los pasteles, los blancos. Aquí tenemos la parte posterior con el cruce. La almohada adentro, como les dije, no va a funcionar como almohada, va a funcionar como almohadón. Lo pueden realizar en diferentes colores, combinándolos para tener un ambiente renovado. Y también, por supuesto, les dejo debajo el vídeo de este almohadón, que ya lo hemos hecho, que tenemos bordado un trapo rejilla de los que se limpia la cocina. La verdad que amo este almohadón. Y también tenemos este otro de la parte de atrás, donde hicimos el bordado, el tejido, con las manos. ¿Les gustó? Bueno, espero que sí. Se lo voy a regalar a Guadalupe, la hija de mi amiga, que se acaba de mudar sola. Así que Guada, ahí van estos almohadones. Un abrazo gigante. Recuerden que Cosiendo Aprendo los espero siempre aquí. Y por supuesto, si se suscriben, no se van a perder ni uno de los vídeos. ¿Les gusta? Y bueno, suscríbanse. Chau, chau, chau.